Que en las cerezas es tan madura, es que lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se forzará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo Que me ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo Que me ofrezca la primera prueba de amor Que un poquito de coraje me besará Se va Echale muchachos En las cerezas estampadoras, esto no sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo creeré Que me ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrá Un poquito de coraje me besará Para abril o para mayo me besará Para abril o para mayo me besará Un poquito de coraje me besará